Y montañas, por aire, ansi lloran los mis ojos, por ti querida madre, o en tu hijo que va a ser de mí, en que las llenas yo me voy a morir. Blanca sos, blanco vistes, blanca la tu figura. Blanca sos, blanco vistes, cae de ti, de la tu hermosura. Con tu hijo que va a ser de mí, en que las llenas yo me voy a morir. En la ciudad no hay que lo amarte. Fuego yo en mi corazón, por ti querida amante. Con tu hijo que va a ser de mí, en que las llenas yo me voy a morir. ¡Bravos! 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 ¡Nicata a la guinayín! ¡Nicata a la guinayín! ¡Bekordová! ¡Bekasa Svarad 2013!